Hola a todos, bienvenido en el próximo capítulo. En este capítulo voy a estar repasando sobre la evaluación de su sonrisa. Eso es algo que usted debería definitivamente preguntarle a su dentista y también voy a explicar de por qué es diferente de la examinación. Entonces, como siempre, yo no soy un dentista. Yo lo que tengo son muchos años de experiencia en el área de dentición con pacientes atendiéndolo y explicándole qué es lo que tiene, lo que le encontró el dentista y qué tiene que hacer para poder prevenir a que eso le ocurra de nuevo y también qué hacerse en ese momento para atenderse a eso. Entonces, para empezar, la evaluación de la sonrisa. ¿Qué es una evaluación de la sonrisa? Una evaluación, y es diferente de la examinación regular, tiene que ver específicamente con cómo se ve su sonrisa. Primariamente, específicamente con los dientes de alante, los seis de alante de arriba y los seis de alante de abajo, que se llaman los dientes sociales. Son normalmente los dientes con los cuales la gente quiere atenderse más y cuando tiene que ver con emergencias, aunque no tenga que ver con dolor, si hay luz y un diente se derrompe, normalmente la gente cuando tiene que ver con uno de esos seis dientes va al dentista inmediatamente y quieren que le atiende ese diente. Ahora, esa evaluación no tiene que ver, tiene que ver más con lo que es la, cómo se ve su boca que con la salud de su boca. Cuando usted hace una examinación en el dentista, el dentista lo que chequea normalmente son caries, periodontitis y cosas así que perjudican a su boca, no tanto con cómo se ve su sonrisa. Y eso es donde la evaluación de la sonrisa tiene que ver más con eso. Entonces, uno, cuando vaya a su dentista, sea bien, es bien importante que le pregunte a su dentista que le haga una evaluación de su sonrisa. Entonces, y él, entonces ya no va a examinar por la salud, está seguro de que todo esté bien, porque más importante que nada, uno tiene que estar seguro de que su boca está saludable antes de poder hacerse cualquier tratamiento cosmético en la boca. Y la evaluación de sonrisa tiene que ver más con cosmético. Ahora, hay muchas formas que uno puede atenderse su sonrisa. Hay diferentes, yo he escuchado muchas historias de gente que hay ciertas cositas que honestamente no son notables, pero para la persona, como uno, todo su, la belleza de uno es sujeto y uno normalmente se, como se dice, se da una opinión mala de uno mismo y nota cosas que la mayoría de la gente no notan. Y yo he escuchado muchas historias. Yo a mí me han dicho, hay gente que me han dicho que tienen un diente que está doblado y yo chequeo y digo, ese diente está derecho. No, no, se ve doblado. Hay gente que me han dicho que tiene, siente que tiene los dientes muy pequeños cuando tiene los dientes normales. Hay gente que dice que tiene los dientes grandes cuando tiene los dientes normales, pero todo el mundo tiene su propia opinión de cómo se ve y nosotros estamos aquí para poder ayudarlo y sugerirle cuáles serían las mejores opciones. Ahora, normalmente, con los dientes de adelante, si una persona quiere algún tratamiento cosmético, es común de que tenga que ver con venerios. Pero no siempre es eso. Hay veces que si a una persona le faltan dientes, se puede hacer un puente o hasta dentaduras. Y mucha gente le gusta y prefieren tener los dientes perfectamente alineados como si fuera una dentadura. Y ahora, no siempre eso es posible de forma normal, por ejemplo, con alineamientos. Pero sí es algo donde sí se le puede hacer lo más cerca posible y como sea se le vea bien. Y, por ejemplo, el blanqueamiento también tiene que ver con una evaluación de su sonrisa. Entonces, sí esté seguro de cuando vaya a su dentista, que le informe a su dentista que usted quiere que le hagan esa evaluación. También es muy importante cuando usted está hablando con su dentista sobre la evaluación, si usted, por ejemplo, ya ha hecho tarea en el área, sea en YouTube o algo que le ha aparecido en Facebook o ha chequeado por internet, le informe a su dentista para que su dentista pueda darle más información sobre lo que usted aprendió. También le puede informar si usted califica sí o no, porque hay muchas formas de poder atender su sonrisa. Pero no todo el mundo califica para todas esas cosas. Pero sí, aunque haya algo que usted posiblemente haya encontrado que no califique, hay algo alternativo que usted se pueda hacer donde le va a quedar igual o posiblemente hasta mejor. Entonces, por hoy, eso es todo. Como siempre, prosperan y florezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!